¿Qué es la comunidad de Arqueológicos Prehispánicos? O incluso restos óseos del periodo de la dominación del Imperio Español conocida como época colonial, objetos que han sobrevivido por miles o cientos de años de cerámica, de metal, de piedra. Trabajamos en los laboratorios de conservación, pero también en lugares lejanos donde las comunidades aún preservan sus herencias, en sitios arqueológicos o incluso las manifestaciones rupestres en desiertos y montañas. Conservamos y restauramos el patrimonio de grandes ciudades o el que se alberga en museos Para prevenir, detener o revertir los deterioros de nuestras herencias culturales trabajamos una gran variedad de profesionales, historiadores, antropólogos, arquitectos, químicos, biólogos, restauradores Todas estas disciplinas investigan la materia a partir de la cual se crean historias y memorias que hoy entendemos como el pasado Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México